Dragon Ball Super, Broly presenta nuevas escenas de la película muy buenas noticias llegan desde Toei Animation y es que hace unas horas comenzó a transmitir un vídeo musical para la película Dragon Ball Super, Broly con la canción que será su tema oficial titulada, Blizzard de Aichi Miura. Dicho vídeo musical muestra nuevas escenas no vistas de la película aquí te presento el nuevo vídeo con escenas nuevas lanzado por Toei Animation. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!